Muy bien, el baile que vamos a aprender chicos De cuarto Vamos a aprender el baile Del Congo ¿Cuántos han escuchado el baile del Congo aquí? Es un baile muy bonito De la provincia Bueno, es de Panamá Pero más se baila en Colón ¿Cuántos han escuchado ese baile? Bien, el Congo es un baile Que se realiza en las costas arribas y costas bajas El Congo es un baile De afroantillanos El Congo nace Hace cientos de años atrás Iba a decir miles, cientos de años Bueno, sí, desde la esclavitud Así que tiene bastante tiempo Es uno de los bailes más antiguos del Istmo de Panamá Es un baile muy bonito Que se realiza entre un hombre y una mujer Los vestuarios son de telas Las mujeres usan polleras De diferentes tipos de telas Y los hombres usan Suetes al revés Suetes sucios Se pintan la cara Usan sombreros, muñecos El vestuario de los hombres Es muy creativo ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a aprender a eso A bailar el Congo ¿Qué más le puedo decir al Congo? El Congo se toca con un tambor Y con varios tambores Y tiene cantalantes detrás El Congo Principalmente se baila en costa arriba Y costa abajo En los lugares Lo usan para bailar en las fiestas Cerca de la playa Cerca del mar Cuando yo he ido a Portobelo Se reúne un grupo Donde está el San Lorenzo Y se divierten ahí En su fiesta de Portobelo ¿Quién ha ido a Portobelo aquí? A ver ¿Quién ha ido a Portobelo? Nadie ha ido a Portobelo ¿Alessandra? Yo maestro Brittany Paz Gabriela Muy bien Entonces El Congo Es un baile muy divertido Que nosotros vamos a aprender a bailar Entonces yo necesito Ahorita mismo Que todos se paren Que haga un espacio Porque vamos a aprender a bailar Vamos a hacer el baile del Congo Ahorita mismo Así que necesito que se levanten todos Todos pónganse de pie Eso Nayeli, Sofía, José Pónganse de pie Vamos a ponernos sobre nuestros pies Y vamos a aprender a bailar el Congo Es un baile folclórico de Panamá Uno de los bailes más Uno de los bailes más antiguos que tiene nuestro hijo Y saca a sentir lo que yo quería Y una buena puerta Agua y tu herida Hola, hola Hola, hola Bien, ya todos están de pie Prenan sus cámaras Que voy a ir revisando Estoy viendo las cámaras Hola, hola Hola, hola Hola de la mar Mi santa se está quemando Por falta de agua Hola, hola Hola de la mar Bien Empezamos así Vamos con las palmas, chicos Hola, hola Hola, hola Esto que se da Estoy viendo las cámaras Los que no están bailando Todos, varones y niñas Con las palmas Ahora los hombres Levanten las manos Y bailen en círculo Vamos Bailando en círculo Cristian, muy bien Cristian No, Cristian Así no Dando vueltas no Bailando en círculo En círculo Eso, Cristian Muy bien Pero no hagas tanta vuelta, Cristian En círculo En círculo Ok La mujer La niña Agarre la espalda Así La que no tiene espalda Es malinaria Ana Luisa Karolai Tiene la cámara apagada Usamos así Adila Bien La niña Así Así Gracias Natal Y Ok, los hombres están haciendo vueltas, no quiero esto, esto no, esto no, lo que quiero es círculo, 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 el círculo. Eso, muy bien, a ver, Dylan, vueltas no, Dylan, muy bien, a ver, voy a ver, voy a llamar por nombre. Muy bien, chicos, voy a llamar a uno por uno y vamos a ir practicando. Ok, vamos a empezar con Adel. Adel. Muy bien, Adel, pon la silla en el centro, Adel, y tú baila alrededor de ella, dale. En el centro, Adel. Eso. Ahora bien, con las palmas primero, con las palmas. No, no, no dé la vuelta todavía, Adel, todavía no, ahí mismo donde estás, parado. De una al otro, así. Ahora sí, con la mano arriba y dándole vuelta a la silla. Con la mano arriba, con la mano arriba. Vamos. Ok, quítame la silla que te veo incómodo, está como, está como muy, muy chico el espacio. Mira, la mano arriba, así, Adel, ¿ve? No la muevas así, eso no. Ahí. Y ahí. Dale. Con la mano así. La silla, Adel, la silla me la puedes quitar de ahí, que no hay mucho espacio. Ok, tienes un espacio grande, necesito que des vueltas, pero bailando con las manos así. Eso. Ok, me estás caminando, no me estás bailando. Miren cómo van los pies. Para hombres y mujeres. Ok, ya vieron los pies. Tele, Adel, pues. Muy bien, aplausos para Adel, aplausos para Adel. Vamos con Alexandra. Alexandra, pues. A ti nada más te quiero. Bien, vamos con Alexandra. Hola, hola, hola. Hola de la mar. Alexandra, todavía no. Se está quemando por falta de agua. Hola, hola, hola. Hola de la mar. No veo a Alexandra. Ok, de un lado al otro, Alexandra, así. Eso. Eso. Ahora, con la falda. Con la falda ahora. No, pero bailando, pero bailando. El paso es con el pie así, mira. Sofía. Uno, dos. 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 Ok, Sofía, me está dando vuelta. Sofía. Hola, maestro. Hola, maestro. Hola, maestro. Hola, maestro.